Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La guitarra del sol. Gracias. 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 pronto. Aquí en Balearic Network.